Hola, buenas! Buenas. Que tia, vaya. Es tertuliano. ¿Cómo? No me gusta este antro. Está sucio. Vengo a poner denuncia. Necesito un agente de orden y ley. Bueno, abre con Lili. ¿Quién es Lili? Que está allí en la recepción. Yo no sé lo que es una recepción. Necesito su número de teléfono. Como de nombre. Como sea. Aquí está Lili. Lili, por favor. ¿Quieres llamar a dos personas? Quiero poner a una denuncia. ¿A quién? A una gente. Vaya, pero este. El día de las denuncias a los juventudes. ¿A usted qué le pasó? Cuéntenme. ¡Ah, si no oí ese! ¡Ese hijo de...! ¡Me cago en ti! ¡Eres un delincuente! ¡Eres un delincuente! ¡Me ha robado coche! ¡Me ha robado coche! ¡Me ha robado coche! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¿Pero que le ha pegado un puñetazo o qué? ¿Por qué me ha robado coche? ¡Ay! ¿Pero qué hace? ¡Pero él es el ladrón! ¡Se mozo! ¡Qué desastre! ¡Eres un ceboso! ¡Eres un ceboso y encima! ¡Ah, eh! ¡Esto es! Venía por denunciar ahí a ese hombre por robar coche. ¿Para qué? ¡Vladimir! ¡Primero te me relaja! ¡De acuerdo! ¡Mira! ¡Me has quitado las gafas! ¡Me has quitado lo! ¡Me has quitado lo! ¡Me has quitado lo! ¡Me has quitado lo bonito! ¡Que nunca tendrás en tu vida! ¡Porque eres un pobre! ¡Aparte corto y ser yo! ¡Vengo a denunciarte! ¿Va a denunciar? ¿Sabes lo que te ha pasado? ¡Te va a comer! ¡Te va a comer la de Cristo! ¡Me va a comer! ¡Voy a denunciarte! ¡No te entiendo! ¡Hablas muy mal! Es que no te entiendo Joder, necesito una raya de kioca Ah, mierda, estoy espaciado Pero me la estoy tomando igual Ah, que encima tienes palo para encima No, 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 no Era una bromita riosa Era una bromita riosa Tiene cocaína al cima, compañero Era una bromita riosa Tiene cocaína al cima Tiene crack No me he dado cuenta de todo No me quiten el iPodka Por favor, todo menos el iPodka No, tranqui ¿Tienes móvil, Padilla? Ah, yo sí, sí, no me voy ¿No quieres otro para tu amigo? Eh, no, no hace falta No hace falta Te voy a imputar Te voy a imputar El porte de alma también Eh, conducción Ah, ah, ah Te voy a poner que has conducido Ebliamente Que has hallado una gente Que has intentado asesinarlo Y te van a poner un par de Un par de niños en prisión ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah, mi alma La verdad no me gusta Alta situación Y a mí que te parece Que vengas aquí a gritar Como si fuera una super nena Pero vamos a ver No soy una super nena Soy un ruso Con gran torpedo ruso Que como te entierres Como yo acá Ah Me quito las espiojas La mierda La mierda eres tu Cielosa Tierra rosa Tengo la polia pequeña Pero el cerebro gigante No sé lo tan grande Que te puedo joder la vida Habla de mí ¿Qué te parece? Escúchame Eres Tú estás para servirme a mí Porque eres un policía Encima asidioso No me has aparcado Me has robado No, no Yo te lo he aparcado ¿Pasa que no lo has encontrado? No, no Yo no lo he visto Por ningún sitio Tú robado No, no Pues claro mejor Yo te lo he aparcado No me has sacado Como un aparca coches Y como un cualquiera Claro, porque eres policía Hacemos esto Para servir Y una de las cosas Que servir Es aparcar el coche A la gente rica Y estiliosa Lo que pasa es que Yo sigo a las personas Que me salen De la punta de la polla ¿Me entiendes? Y lo único que va a ser Va a ser Intentar a servir A un lucito Que se gasta el dinero En la costa del sol Pensándose que son Unos magnates Muertos de hambre ¿De acuerdo? Yo he vivido Con muchos lucitos Como tú en Maybe Y ahí sois unos guanabies ¿De acuerdo? Sí Me gustan las Una copia de Ovalmont Me gustan las prostitutias La coqueína El alcohol Sí Cosas que te enterras ¿Olia? ¿Olia? ¿Era por aquí? Adiós Me voy Muy descontento Con el trato Recibido Vale ¿Qué haces? Buen día Caballero Pues que Ha habido una confusión El policía Que me ha robado coche ¿Por qué estoy aquí? Porque vengo A poner una denuncia A un policía Que me ha ¿Por qué está aquí Esposado Si se lo han llevado A calabozo? Porque el policía Seboso Que me robó coche Se ha ido Yo quiero Yo quiero denunciar A policía Seboso Porque me ha robado Coche Y me ha dejado Ahí tirado Padilla ¿Has visto que lo has posado? Ah sí Lleva Padilla No Qué cabronazo Sí Pues lo ha traído Aquí abajo Y ha cogido Y se ha pirado Entonces ¿Qué hago yo Con este sujeto? Dejarme libre Porque yo no he hecho nada El que ha hecho es él Que me ha robado el coche Entiéndate Escúchame una cosa El guiante Que nunca podréis ir vosotros Escúchame una cosa Decir Mira O me empiezas a respetar O te quedas aquí abajo Lo primero Yo respeto a los pobres Por supuesto No soy pobre Bueno Eres policía Vale Y tú estás esposado El dinero sirve de poco A la hora de la verdad ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver Bueno 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 Yo entiendo Yo entiendo que para ti no Pero a mí Tenme contento Y te irás contento Tirás de aquí rápido Si tú estás contento A ver si eres policía Eres contento Perfecto Yo estoy contento Vamos a ver Vamos a hacer una cosita Has llegado a comisaría Gritando como un mono Claro ¿Vale? Porque te han quitado el coche Claro Que sí Lo que quieras Como un mono no Como un ruso Ahora mismo estás jodido ¿Vale? ¿Por qué? Porque te has puesto a gritar Como un mono Has puesto a insultar a Padilla Etcétera Y ahora mismo te puedo procesar Por insultar a un agente de la ley Etcétera, etcétera, etcétera Tú puedes poner la denuncia Que tú quieras O te saco Te quito las esposas Y te vas a tu puta casa Segunda opción me gusta, señor ¿Sí? Venga Pues venga Acompáñame Pero espacial Bueno, espérate Para que no crean que eres un delincuente Claro, yo no soy un delincuente Los delincuentes son otros El delincuente es el ceposo ese de Padilla Que me ha robado coche ¿Te pongo los ceposos otra vez? Vale ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Tenme contento Tenme contento Aunque me mientas Y nos llevaremos bien No me importa que me mientas Yo te miento Vale Tenga un buen día Cuéntame No se vaya, caballero Que quiero hablar con usted luego Por cierto, señor ¿Cómo se llama? Dime Me llaman Titi Soy Carter Jr. A Titi me pregunta Si tiene muchas novias Ese me ha gustado Ese gran Tiene un buen ¿Qué más? ¿Usted se llama? Yo me llamo Fickle Es Spirnof Supuestamente El lugar tiene ya el nombre Es Spirnof Es Spirnof Como el podcast Es Spirnof Es el nombre que está ahora mismo Necesito Beber un poco de podcast Porque me ha robado Mi droga También Me ha robado Necesitas algo más Es Spirnof Sí, cocaína Vale, eso no te lo puedo dar Vaya Seguro Otra cosa Me ha quitado 4 gramos de cocaína Joder Vale, bueno Si los encuentro te aviso Ah, perfecto Y me hago un llama cuelga Vale, cariño Que vaya bien Tira onda Tira ahí Que vaya bien Tiro 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 Tiro